Comienza el periodo de floración de la flor del cerezo o Sakura y hay varios puntos turísticos en todo el país para contemplar la flor. En Kaohsiung hay un sitio secreto ubicado en el municipio La Bulan del distrito Taoyuan, donde hay más de 500 árboles de cerezo que fueron plantados por el jefe del municipio. Este año por primera vez se abre al público para que puedan ingresar y contemplar el espectacular jardín de cerezo. La granja de La Bulan está llena de flores rosadas del cerezo, como si fuera un jardín de melocotoneros. Este año varios visitantes que pasaban por la zona pudieron ingresar a la granja y disfrutar del hermoso paisaje floral. La granja también ofrece gastronomía exótica de la tribu aborigen y baños termales, un lugar ideal para pasar unos días de vacaciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video